Aquí comenzaremos con los laterales, iniciamos con el hilo delgado y empezamos a meter piso uno, abajo uno, o uno arriba o uno debajo, así como se ve, solo vamos a ir encima de los delgados, uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo, solo con el hilo delgado, el color negro que es el más grueso va a quedar sobre el delgado, iremos dejando espacio entre ellos, de más o menos del ancho de nuestra toquilla más gruesa, así como se ve, que no queden ni muy juntitos, ni muy separados, por favor. Y así lo seguimos trabajando. Yo aquí lo hice con una aguja de tejer, pero ustedes lo pueden trabajar con su espada o con su lanza. Gracias. 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 Ahí ya terminamos y lo colocamos en una esquina. ahora nos toca trabajar con el hilo más grueso en mi caso es el negro acomoden su embarillado para que no les vaya quedando muy junto a la parte del hilo más grueso así a una esquina colocamos nuestra toquilla y vamos a ir pasando sobre el espacio que hay entre los dos blancos es esta toquilla ya no va a ir tejida solamente se le va dando la vuelta irá en medio de los dos delgados y clavamos en una esquina iremos acomodando nuestro embarillado y iremos acomodando nuestro embarillado vamos a ver 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 vamos a ver